Estamos ya de vuelta con la finalísima de este bracket de ganadores Tenemos además final mixta Tenemos tanto a Dalson como a Jaiza Va a ser un partidazo Estábamos comentando antes de irnos a pausar la set up de Jaiza Que decíamos que nos gustaba, que era una set up nueva, innovadora Que le está funcionando bastante bien Y Dalson que viene con una set up estándar dentro de lo hipercontrolero Y no sé, la verdad que va a ser una final Full control my friend, ¿no? Yo iba a decir, ¿qué iba a decir? Larga, y luego ya lo que es Full control my friend, rollo Pasha Biceps Nos tendríamos que presentar otra vez, ya no hace falta Yo creo que... Yo sí, yo soy Luis Polo Xenium, pero vamos Uy, qué fácil Bien, ¿no? Y sí, pisi Vaya final tenemos, ¿eh, amigo? Vaya final, sí, la verdad Esperábamos aquí un poquito la reedición de final de primera temporada de S.L. Masters Con ese kaisercillo de Dalson Ahí me has pillado Pero, ojo, es que al final el Jaiza ha hecho méritos propios para estar aquí, ¿eh? Es que, aparte de la set up que comentábamos antes Ha jugado a muy, muy buen nivel Y ahora estamos a punto de decir la típica, ¿no? Vamos a adelantar acontecimientos No, sobre el papel, Dalson, claro Campeón de S.L. Masters segunda temporada Jugador de SECA a nivel internacional Ese discurso hay que hacerlo Claro, pero es que luego llega Jaiza y a lo mejor nos cae la boquita Luego hay que venir aquí y demostrarlo Tienes que coger las cartas Y ponerlas sobre la mesa y jugarás mejor que tu rival En ese sentido Jaiza ya ha dado sorpresa contra Kaiser Pero, obviamente, Dalson vuelve a ser favorito Por set up En este caso no tengo yo tan claro que sea tan favorable para Dalson Creo que tanto el Sacer como, por ejemplo, el Mago Debería pasarlo bastante bien Jaiza Sobre prácticamente toda la set up de Nacho Habrá que ver también los Vans, ¿no? El Paladín Murlox puede ser otra vez Imagino que Dalson se quitará de en medio el brujo Jaiza Pero... porque el brujo es cubo Pero... Sí, ya hemos visto lo que le hizo el cubo de Danny Ray antes a Dalson Sí, Dalson ha hecho la de mira mamá Dalson 215 dijo, siguiente Next Next ¿Qué era un programa? Programón Programón Hace poco hacía un play un vídeo remorándolo y me daban a mí todos los feels Madre mía ¡Qué programón! Venía la gente desde el autobús diciendo Oye, yo soy Manuel ¿Qué pasa? Qué bonito de ese programa, la verdad Mítico Recuperamos cómo está el estado de este bracket Dalson y Kaiser Que... bueno, Kaiser estaba ahí en negrita Pero no, es Jaiza la que pasa Danny Ray y Jaiza Y Kaiser, perdón Son los que bajan directamente a esa parte del over bracket Y Dalson y Jaiza Madre mía, qué observador, Alex, ¿eh? Qué maravilla Como tú antes con los Vans, ¿eh? ¿Cómo te fijas en los detalles? No, pero lo de los Vans tenía más dificultad Porque yo tengo todos los mazos apuntados Pero tú estabas tirando La escala cromática Y bueno, es que este negro es más negro que el otro negro Te doy el color hexadecimal si quieres, ¿eh? Que yo cuando... El código ahí de... Uno ha programado algún que otra web Qué barbaridad Pues nada, sí, efectivamente salía destacado como decías en negrita Kaiser Aunque se acababa imponiendo efectivamente Jaiza, que es el que tendrá, por supuesto, como también Danny Ray Su segunda oportunidad en el lower bracket Pero de momento decimos saltaba, entre comillas, la sorpresa Bueno, que en el lower bracket hay unos perros esperando, ¿eh? Que hay que darles de comer Que tenemos a Gengis y a Tsunami Casi nada, ¿eh? Casi nada Gengis es jugador de KPI Es que hay dos Gengis, ¿no? Pero creo que es Gengis el de KPI Yo creo que sí Yo creo que sí Es que sé que hay dos Gengis Pero imagino que sea Gengis el de KPI Es que no lo he visto No he estado observando por Twitter a veces haya puesto algo Pero sí, tiene que ser el de KPI Yo tampoco lo he corroborado Pero yo es que veo Gengis a estas alturas de torneo Y entiendo que, si me lo aprecio al otro Gengis Que desde la sinceridad No conozco al otro Es que de hecho no sé si juega a Gerson En otro Gengis O sea, que igual Tiene que ser el ex jugador de KPI Ahora mismo que estaba LFT Yo estuve hablando con él hace ya bastante tiempo Y me dijo que había estado Que había tenido alguna oferta Pero que ninguna era Que es de aquí, de Madrid, ¿no? Sí, es de aquí de Madrid Le gané, su tafe, me suena No te sabría decir exactamente el sitio Sí que este es decir Que año pasado tuvo un año espectacular En cuanto a resultados Ganó esa competición Es un jugadorazo ¿Cómo se llamaba? El taver? No, no era taver giro No recuerdo cómo se llamaba La competición que hizo el EVP Que contaba con influencers y demás Y acabó arrasando Que estaba Kawonder Estaba Damkalo y demás Ah, sí Pero no recuerdo el nombre tampoco No recuerdo el nombre Pero se la acabó llevando él También hizo algún resultado En algunos torneos nacionales Es decir Jugador con mucho bagaje Tiene mucha experiencia en la escena nacional Y Tsunami que vamos a decir de él Lo más destacado Tsunami ya lo hemos comentado Que ha sido el afortunado Del que se ha beneficiado más De la no compartida de Krikan Le habrá dado ahí Parte del premio Porque recordamos que aquí en SL Si pasas ese suizo Ya simplemente por pasar Tienes premio metálico Le habrá dado algo Digo yo que por lo menos Para invitarle a cenar un día Tendrá que, ¿no? Una traficante del Cava No, no, no Con su manari Incorporado Son gigantesanas Estos jugadores de Hearthstone Pero sí Imagino que al menos Las gracias por un MD Habrán caído Digo yo Y te iba a decir de Tsunami Que es un enfermo del Pícaro Que juega muy bien Pícaro Sobre todo en la versión de Miracle Esta vez al torneo Trae un Pícaro Algo muy característico De todos los jugadores de Wizards Prácticamente, ¿no? La escuela Claro, al final el coach es Robin Y alqueras que no El guiño Sí Si no juegas Pícaro Estaba bastante enfadado Robert otro día por Twitter Comentando un poco De las pocas cartas Que se han visto De lo que va a ser La nueva expansión Que decía que Bueno, que Ben Brode Estaba enfocando un poquito El tema del Pícaro De forma errónea Decía que Que bueno Que iba a pasar de De ser un mazo de skill Y demás A ser pues un poquito RNG, ¿no? Lo decía yo creo que Más que nada Por la carta esta nueva Que han sacado La legendaria Que replica Todas las cartas Que hayas jugado Todos los spells Que hayas jugado De otra clase Es un Yogg-Saron Pero que va a depender De haber jugado antes A Lilian Boss Imagino que si juegas La carta a jugar A Lilian Boss La carta que te reemplaza Todos tus hechizos Por los de otra clase Realmente Todo lo que estás sacando Se nota que había un plan Porque si te fijas Las cartas estas Las azotadoras Que son un hechizo Que te da dos lanzapétalos Sí Esas cartas son muy buenas Tienes esas dos Tienes cuatro hechizos A reemplazar por algo mejor Que al menos Perman a hacer un daño Entonces Como que toda la clase Estaba yendo enfocada A llegar a este punto Pero claro Eso suele hacer Bastante Blizzard Sobre todo dentro De un bloque determinado Acuérdate De la brasa que dieron Con el carrero Towns Que si Town por aquí Town por allá Y de repente dicen Toma misión Juego gratis Esto es jugar Solo cartas en verde O sea Llega un punto Llega un punto Como ibas a decir A lo mejor Un bloque Que son tres expansiones Pues las diseñan Todas juntas a lo mejor Y las van sacando Como con cuentagotas Para no darte Toda la sinergia de golpe Porque claro Habría clases Que estarían súper rotas Y que si no te tienes que merendar Unos cuantos años O al menos unos cuantos metas De la misma baraja Como por ejemplo A ver Ha pasado con Por ejemplo Guerrero Towns Funcionaba bastante bien Llevaba bastante tiempo Intentando los Blizzard Pero luego también Se ha estampado bastante Brujo Descartes ¿Cuántas cartas No ha dado Descartes? Y aún así No llegó a cuajar del todo Porque sacaron la legenda Que cada vez que le ha descartado Ganaba más dos Había como un montón de cartas Que estaban ahí Como destinadas Con calzadores Obligándote a jugar Brujo Descartes Y se vio un poquito Porque la gente Claro Dijo Blanco ahí en botella Si me estaba obligando Blizzard Lo tengo que jugar Y se dio cuenta Que realmente no era tan bueno Y quedó un poco abandonado Pero bueno Me recuerda un poco A lo que estoy usando Antes también Of The Record Del tema de los huevos 0-3 Que cuando los rompes Salga un 5-5 Con el pterodáctilo Que era una sinergia Que vimos un poco En los inicios Y con el juerguista No te olvides del juerguista Y que luego Ha desaparecido por completo No la has dejado De utilizarla Y no A mí me sigue pareciendo Y además me la has confirmado Tú que sigue siendo viable No A mí me ha tocado en arena Que estaba pegando Unas atracadas en arena Muy gratuitas Creo que voy 4-5-0 En arena No me ha dado tiempo De jugar más esta mañana Tenía que venir para acá Pero muy easy Los huevos Si yo tengo el juerguista Y tengo el pterodáctilo Y es prácticamente gratis Y sí Ya te digo Van como sacando Esos paquetes de cartas Al final cuando los completan Es una baraja muy estable Una baraja muy vista Luego está la suerte De que rota Esa El primer pack De ese combo Que decimos de 3 Expansiones Rota el primero Y como que pierde fuelle El mazo Tienen que volver a reinventarlo Por eso vemos que hay clases Que de repente están aquí Y luego bajan Y luego van a subir Entonces Más o menos lo van compensando Pasó también con el chamán Por ejemplo Chamán Vas dándole mecánicas de evolve Chamán estuvo desaparecido Es que es la clase Que ahora mismo Junto con Priest Si me apuras Chamán es una montaña rusa Chamán ha tenido Pero es que Priest Poco más o menos Porque Estuvo fatal Sí Es que Priest Había Yo recuerdo una temporada Que a lo mejor estuvo Un año o más Sin jugarse Priest O Brujo Pasaban las metas Bueno Brujo Hubo una excepción Que fue el de silencio Bueno Brujo igual Pero el Priest de silencio Es el que me acuerdo Con la soja faca Sí La anécdota Que siempre cuento con esto Es que además Hablando de Kaisercillo Precisamente Que se clasificó a SL Masters En el qualifier lo ganó Con un Brujo O sea Con un Priest silencio Sin silencio O sea Llevaba Llevaba los Los Purificar La de coste 2 Que silencias un esbirro aliado Y robas Pero no lleva el silencio Pero no lleva el silencio de 0 Que dices tú Igual ese mazo Tiene una sinergia Bastante buena Pues justo Sin esos silencios Y al final Acaba hablando Pues es tan bueno Que le da exactamente igual Exacto Pero te digo Quitando esa baraja Hasta que apareció El tema de Razak O tal y cual Que ahora bueno Llevamos una rachita de Priest Que está hasta la sopa Hasta que apareció esa baraja Está tan desaparecido Y con Chaman Pues un poco Lo que tú comentabas Y lo de Brujo Igual Que llevaba en sequía Brujo estaba en el pozo máximo Desde que se fue Nuestro querido Reno Literalmente Desde que desapareció el Renoloc Brujo estaba en el pozo Luego tuvo un intento Pero no Y luego ya llegó El momento este De Gul'dan de K El señor del vacío Y a partir de ahí Una auténtica locura Que ha hecho que esté siendo Top tier Yo por eso te comentaba Antes lo de Petrankov Porque yo recuerdo Que el año pasado Era uno de esos pocos héroes Que se atrevía a venir A las Go4 Y sacarse la Hall Y era como macho Y encima ganó alguna Que decía Yo de hecho Recuerdo hacer alguna De esas Go4 contigo Que estaba con la Hall Yo es que el año pasado Me decanté Me declaré Fan asunto Yo el año pasado Hubo dos tíos Sobre todo Hubo más Pero sobre todo Dos que me ganaron Por completo A las Go4 Y uno fue Buyuyus Que fue cuando estaba Todavía la Renoloc Y es que eso fuera Eso era espectacular Eso era controlar el RNG Pero así O sea Era el hijo de Ben Brode Buyuyus Y luego por supuesto Petrankov Que resucitó Dentro de los muertos Al brujo Y además jugando a un nivel Que yo cuando De hecho hablé con Hezu Que era un poco El que producía A las Go4 el año pasado Y bueno Le conoces bien Ah Y también A él también le caló Lo de Petrankov Y me dijo Ay qué pena Que al final Petrankov No ha podido pasar Tal no sé qué Es que el tío El año pasado jugó Un nivelazo O sea Me encanta Y ahora que está Tan en auge Tan en vigor El brujo Digo Petrankov Que ya la manejaba A las mil maravillas Cuando la baraja estaba mal Ahora Tiene que ser un espectáculo Verde jugar guardo Hoy en el día de hoy No tenemos ni druida Ni tenemos tampoco Chamán O sea que Dos clases que están Completamente fuera De hecho Tenemos un guerrero Y ya está Y suficiente Y baneado además Porque ya se lo ha baneado Y casi que nos sobra Vaya turra Que nos da el guerrero Mira que yo siempre soy Defensor a ultranza De ver Más variantes Más arquetipos Cuanto más amplio Se el abanico Y más mazos distintos Vemos mejor Pero es verdad que El guerrero de fatiga Se atracan un poco a veces Porque lo de hacer La partida infinita Cuando se encuentran Dos De hecho es que Es malo hasta para los formatos De suizo Porque de repente Llegas y dices Te retrasa la competición Tres horas Ronda 64 Y dices Es que hay unos Que no han acabado Llevan dos horas Y dales 50 turnos más Que esto no Esto va para largo Y luego encima El que pierda Tiene que volver a jugar Todavía ese mazo Locura Lo que ya tenemos Es un pixel más en pantalla Y aiza que tiene baneado El sacerdote Jugará con mago, brujo Y paladín Por parte de Dalson Tiene cazador, mago Y sacerdote disponibles Tiene baneado Ese brujo Así que Dalson Que se quita de en medio El sacerdote Lógico Porque ese mazo De invocadora Que ya hemos visto En el día de hoy Le hace mucho daño A todas sus barajas Y por parte de Y aiza También el ban estándar De ese guerrero Hipercontrolero Por el cual Es prácticamente Ahí estaba la opción Entre banear Que es lo que hizo Danny Ray O banear Warlock control Yo creo que las dos clases Más fuertes Le hemos dicho Ya está la accionación Le dejas abiertos El mago y el hunter Lo más obvio Pues era un 50% Y aiza ha optado Por el brujo Y mismo planteamiento Que teníamos con Danny Ray En este caso Con Y aiza Muy clave El paladín Si el paladín lo pasa Bien Si no lo pasa Lo va a pasar mal Entonces imagino Que empezará abriendo Con uno de sus otros dos mazos Intentando buscar victor Intentando poner La segunda partida En su favor Como ha pasado con Kaiser Para tener dos oportunidades Para intentar colar Ese paladín Esas son las claves Dalesom tiene que intentar frenar esto Imagino que Dalesom habría Con el cazador Probablemente esperando El mago Quizás por parte de Y aiza Pero ya te digo Debería decantarse Si Y aiza pasa ese paladín Debería ganar Si no lo consigue Dalesom está adentro Pues vaya premisa Para esta final Porque hay que recordarlo Pero Es que que gane esto Se mete ya en esta Major Serie Se mete directamente A esos play-offs Así que Lo tendremos en presencia Partida de máximo hype Y efectivamente O sea Claro Es el discursito Que hemos dicho antes De Dalesom favorito Jugador internacional De SK Y claro Pero es que viendo Como está jugando Y aiza Yo ya me espero A ver A ver en que acaba esto Dabas tú como una de las claves Lo del paladín Pero Hay ciertos No diré high-rolls Pero ciertos Factores de aleatoriedad En esta serie Que también pueden afectar bastante Y eso que nos hemos Quitado de en medio Ese Spice Que evidentemente Es uno de esos De esos mazos En los que En realidad El high-rolls Es importante Pero sigue estando El Hunter de Dalesom A ver cómo le va Esa baraja Aquí evidentemente No vamos a ver Un turno Como ya dijimos antes En HCT2 Porque aquel modo Era Conquest Perdón Era el Agile Standing No era Conquest Y entonces claro Lo de hacerse el triplete Con el Hunter De Barchi Sarg Pues no va a estar No va a estar disponible Ya no es solo hacer triplete Es hacer triplete Con el high-roll El completo Con ese Barchi Sarg En cada partida Entonces es un poco Como que tiene valor adicional Pero el caso es que En esta partida Va a ser un duelo Ya te digo En ese sentido En el cuanto En tanto en cuanto Dalesom Sea capaz de hacerse valer Con sus barajas Sobre Las del rival En este caso Yaisa Intentando ganar En esos matchups Que son un poco 50-50 Como Pdse por ejemplo Las barajas de control De Dalesom Contra el mago De Yaisa Que si que es cierto Que tienen mucho valor Pero que puedes intentar Forzarle algo más Porque en el cazador Lo puedes presionar mucho Antes de que ya encuentre Las respuestas Entonces creo que Pueden estar bien Un poco las opciones Pero claro El mago Ya te digo El mago debería ser Un matcha favorable Para todo Pero si le consigues Rescar una victoria A ese mago También puede ser Bastante para Sí porque es una baraja Que dentro de ese mago control La de Yaisa Le hemos dicho Lleva un plus Todavía más Con ese Zod O sea Es más controlera Que la propia Si que llevaba Echábamos en falta Sin dragosa Por la sinergia Que destacabas Con el Zod Evidentemente Los dos esbirritos Que te pones Sin dragosa 0-1 Y pingueárselos Con Jaina de K Y poder sacar Otro 3-6 Es una de las cosas Que sí que se ha visto Pero claro Eso es ser todavía Más green Y no buscar todavía Más value Generar Legendarios aleatorios Y demás Que al final Desde luego En un matchup De control contra control El mazo que lleves Ya vamos En cuanto te saques Jaina y sin dragosa En Zod Ya estás totalmente Liquidado Sí pero también El mazo de Yaisa Estaba pensado también Al agro Entonces si te metes A sin dragosa Es un robo malo Es un robo que no te va a aportar nada Si otra carta muerta Tener una carta adicional Además el matchup de control Ya simplemente por Jaina La cantidad de curación Que te da El poder jugar a Piros Hasta las últimas consecuencias Y volver a resetear Otra vez con en Zod Es mucho valor El que tienes ya Realmente sin dragosa Yo muchas veces Hoy voy Hoy el bicho El bicho Turna Hemos invocado a Turna Es el turno de Daleson De hacerse el high roll ¿Barns te lo quedas no? Me pregunto Me parece que sí No sé Rick Parece legit Parece un buen Parece un buen robo Mooligan Bueno ahora tenemos dos turnos Para que Daleson no se reveizar Y yo simplemente por decirlo Quizás lo estoy invocando Pero dos turnos Ya sabes como funciona La de la maldición del castra Ahora mismo estás Estás tirando por la borda La primera partida Pero tengo que avisar a la gente Vas con Jaiza No, no, no Simplemente tengo que avisar a la gente De que esto puede pasar Monsterland Que es un buen drop Para quienes de turno La vuelta Será Bars y Sark Tampoco hay manera de lidiar Será moneda Bars Sí, sí He dicho Bars Bars y Sark Pero es que eso va a ocurrir Seguro Sí, claro La moneda La moneda la obviabas Me la he comido Sí, sí, está bien La salida de Jaiza Normal El problema es que no tiene manera De lidiar con este Jaiza Lo puede copiar No, tampoco No llega Puede jugar el 8-8 Pero pega más fuerte Creo que Sark es un poquito más Madre mía Pues nada Tienes un 10-10 y no puedes hacer nada Contra él Tendrás que jugar ese 8-8 Y suerte no se robe D'Alesson La marca del cazador Porque entonces ya sí que Apaga y vámonos Pues la puede buscar Yo la buscaría Además por partida doble Si me apuras La puede buscar Es tan importante ahora mismo Poder traer ese Sark No la encuentra Tiene que quedarse aquí con Rexxar Imagino Supongo que sí En este match No, se queda con el compañero animal Quiere atalar Pero la idea que puede perder a Rexxar de K Apoyen el compañero animal Y va con todo Bueno, pues así te permitirá la cara Sin más problemas El problema Ah, no, no No tiene activador Te iba a decir No tiene activador para profanar Me encanta como está jugando D'Alesson En ese sentido Porque creo que lo está haciendo perfecto Aquí Intentar ganar con Rexxar Quizás era demasiado greedy bastard Ahora sí que Ahora sí que haces manipulador Sin otra Lizard ¿No? Y cuidado, eh Cuidado como Lizard Te empieza a traer a los señores Del vacío Porque se le va la partida D'Alesson Es que Lizard Con manipulador Ignoto Ay, ay, ay No, no, no Sí, sí Yo haría eso Casi seguro, vamos Sí El problema es que Tenga un esbirro Que no sea un señor del vacío Que no tenga town Es que hay muchos esbirros Pero es que ¿Qué otra jugada tienes? No tienes ninguna jugada ganadora No tienes ninguna jugada Que te permita, ¿no? No, no, no Es que Con la mano que tienes Lo mejor que pienso, eh No, que te matan Por eso, por eso Es que no hay más O sea, tienes que hacer esa jugada Y que Faire profanar tampoco te sirve Y que Lizard Te empieza a traer Señor del vacío Tras otro Y ya está Y con el cubo comértelos Porque ese Lizard No va a volver a pegar a la cabeza Y que el rival no robe dos matales Hay muchas variables Para que Dales Hemos seguido esta partida Es complicado Está difícil Pero Yiza tiene opciones Creo que la opción Es copiar con el emplorador A Isaac Como bien ha dicho Xenium Porque es que realmente No te va ningún turno Pues dice que hasta aquí Pero ¿Por qué no lo ha intentado? Yo lo hubiera intentado ¿Qué problema tienes Para intentar un poquito De high roll Yiza que se rinde 1-0 para Daleson Pasa a este cazador Y quizás planteábamos Que el cazador Podría ser la opción Para intentar pasar al paradín Porque tú lo has dicho Y yo te lo compro Yo creo que sí Que es la baraja un poco Entre comillas más Débil Ante el paradín Pero ahora ya No, ahora ya no va a estar Ahora vas a tener que pasar Tu paradín Por Acertaste por cierto Ales Mis 10 En cuanto al macho La apertura de Daleson Sí, la verdad que el cazador Era bastante estable Y lo que decía Ahora es estable Vaya Hace una semana Era la motito Sigue siendo mochillo Pero no Lo decía en el sentido De la set up de Yiza Porque Yiza nunca iba a abrir De paradín Salvo que hiciera el mind game Y pusiera al paradín delante Ojo Ahí estaba la La vuelta de Tor La vueltita Pero No fue el caso Lo que te decía Tienes que pasar el baladín Por O mago control O Sacer control Está complicado Bueno Está Yo No me gustaría estar en la situación de Yiza Te lo digo en serio Ahorita poco No me gustaría para nada Estar en la situación de Yiza Me sigue extrañando Que no haya intentado lo del Nignoto Bueno ¿Qué punis tenías? Inténtalo Si no vale Te rirás Y es que si le sale Yo creo que estaba en partida todavía Es que Piénsalo Es que para pasar por encima del Señor del Vacío Y que no hubiera robado un pacto oscuro Porque tenía la calle O pacto oscuro Te sale por ejemplo un Doomguard Empiezas a tratar cosas Eh Aguantabas un par de turnos Volvía a la partida Es verdad que Claro Que es un poco lo que tú comentabas De que también estás a la expensa De que no robe Esos matares y demás Pero Pero qué riesgo O sea Hemos tenido los dos casos extremos El de Dani Rey El hombre que nunca se rinde Sí Es verdad Y el de Yiza Y el de Yiza Que es todo lo contrario Que la primera se ha dicho A ver a la primera No la culpo porque Realmente no sé cuántos esbirros Le quedaban en el mazo a Yiza A lo mejor Están usando un 10% De posibilidades Que si hiciéramos Como en el póker En cuanto a porcentaje De llevarte la victoria Que le gusta mucho a esa gente En cuanto estaría El porcentaje de Yiza Es que es lo que te estaba comentando No Probablemente más alto ¿No? Porque Hay dos ¿Cuántos esbirros quedaban en el mazo? Es brujo cubo Claro Por eso ¿Cuántos esbirros quedaban en el mazo? 10 como mucho Contaunt Que te valgan Solo te valgan los dos señores del vacío Le quedaba un guardia apocalíptico Le quedaba una maestra de mezclas Le quedaba umbra Umbra no sé si se le llevaba No Lo tenía en la mano Umbra Ah Pues entonces una menos Por eso te digo Que quedarían a lo mejor Tirando por lo alto 10 esbirros Yo creo que quedarían menos Pero tirando por lo alto 10 esbirros Contando con Enzo también Por supuesto Sí pero el 2% no es de sacarlo El 2% es de llevarte la partida Porque luego tienes que tener en cuenta Los matares Tienes que tener en cuenta El poder de héroes Vale vale Yo decía de sacarlo era un 10% Y sacar a un señor del vacío Significaba comprarte mucho tiempo No de hecho de sacarlo Probablemente fuera un más ¿2 de 10? Dicho 10% Claro 2 de 10 es un 20 Ah bueno Que dan los bibliotecarios Sí sería un 10% Claro por eso No lo sé Pero uniendo que hubiera 10 esbirros Era un 20% Y ponle que sea Entre un 10 y un 20 Yo me lo hubiera jugado A un 10 o un 20 Antes con Cero Sobre todo porque no hay nada Que perder realmente Por enseñar una carta más Ningún tipo de problema Aquí podría jugar el oráculo Tampoco te interesa demasiado Darle cartas a un mazo Que gestiona también Sus recursos como este sacerdote Además va a poder encontrar Más con su historiadora Tampoco Sé hasta qué punto Sabiendo que tiene Dos oráculos Es bueno jugar la historiadora Pero aún así Le viene el sacerdote Lo va a jugar Sacerdote de la garra del pal Va a alejar Del rango de muerte A esa clave de villanorte Y va a poder encontrar robos A partir del siguiente turno Turno de Jaiza Lento Como prácticamente Todos los que nos van a esperar A partir de ahora Porque es un mazo De metapods Aquí Los dos Aquí pegándose Yo me ¿Cómo era? Fortaleza Fortaleza Sí, sí Gana armadura Gana armadura Y de hecho tiene cartas Para ganar armadura Porque lleva alfazakes Lleva esos ¿El artificiero? Artificios arcanos Efectivamente ¿Qué cartón el artificiero? Parece una tontería Pero por un mana Muy muy buena Lo combinas con lo que quieras Es que encima tiene robo de vida A ver qué es A de uno Bueno, pero oye Ahí está, ¿no? Si lo matan De uno en uno Te va curando Poco a poco El descubrir Que no lo podemos ver todavía Lo ha tirado del glifo Ahora veremos exactamente Con qué se ha quedado Tiene pinta de que ya Oye, me gusta el dorso de Jaiza A mí yo es que soy muy de rosa La verdad Me gusta mucho Para vestir el rosa Las estrellitas de mar ahí Sí Qué potito Es muy kawaii Sí, la verdad Que es bastante cute Pero en serio Yo, ya te digo Yo soy muy del rosa Para vestir Me gusta Debe ser algo De los Alejandros Porque mi primo Alex También es fan del rosa Madre mía No sé si será algo De los Alejandros Pero no sé Es un color muy bonito Ahí está A mí no me disgusta Pero para otras cosas Para Periféricos Para color de moto Sí No sé Por ejemplo Por ejemplo Aquí se podría curar Perfectamente a Daleson Forzar un robo Intentar encontrar Algún recurso extra Esta es la típica Que tú quieres robarle Claro ¿Te puedes suicidar De alguna forma? No Sí Con el rompeocasos Yo creo que era la idea ¿No? Sí Tiene pinta Quería robarle a Piros Porque sabía que era un momento Muy clave Aún así Lo va a poder estampar Ya hice Imagino que lo harás Sin ningún tipo de duda Rompeocasos Temporus Forjador Forjador inútil Pues imagino Otro rompeocasos más No es tampoco En el matcha En el que más valores Le vas a sacar Nunca vemos Temporus Alex Nunca vemos Temporus Pero sí que va a ser clave Cuando aparezca la Ana Dos rompeocasos Sí, lo contaste antes Es verdad Es la única manera Que tiene este matcha De lidiar con ella Y no hay dos sin tres ¿No? Te rompeocasos Que tiene en monarismo Daleson Madre mía Los está coleccionando Ya le gustaría Que esto fuera agro Y de hecho Hablabas de la Calizzi Pues la puerta asoma Y ya hice a que Yo creo que ahora mismo Poquitas opciones tiene Y no sé Si no va a descartar Ahora dos vecinos Un turno No lo sé No sé Esta es la cosa Es que Esta presión Te vas a quitar de en medio No es un mazo de combo No te va a hacer nada Arcanóloga ¿Qué? ¿No es un mazo de combo? El de... Dale eso No, es de control, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Vale, no lo sé Como lleva Los acróticos repulculares Las pociones de la locura Y todo eso No lo sé He apuntado en mis notas No, no Seguramente se hace el control Sí, sí Seguramente sí Pero igual Me tira a la piscina Seguramente sí Y además No tienes forma Porque no lo creo Que lleve ni lira Ni nada De generarte de forma aleatoria Esos espíritus divinos Espera, espera El Draco Primordial que hay en la mano No lo ha cogido la instaladora Es Draco suyo Y en sacer de combo No, no Por eso En sacer de combo Se cortan el... No, ni llevan tampoco El rompecantos Bueno, el rodacantos Podría ser carta de hecho Perfectamente O sea, no No hay ningún tipo de problema Por eso Pero bueno Ya te digo Creo que es control O eso He apuntado yo En mis notas No te diré que son 100% preciso Pero... ¿Qué? Ojo que Pues esta cartita Que no gusta tanto Hombre Algo nos gusta No, no te voy a decir que no Pero está un poquito rota Es el maldito acolito Un poquito Un camiquete Mira, sí Lleva Sacerdotisa de la Cábala Lleva Anduin D.K Lleva Elise O sea Ya te voy dando pista El de robar Sí Lleva ¿Cómo que el de robar? Porque reducir ataque Para robárselo con la Cábal Ah, sí Lleva la posición de tamaño de bolsillo Y lleva el combo también Por eso digo Que es el de robar Yo le llamo Spell Priest O sea Steel Priest Y ahora además Hay un Hay un nuevo Esbirro Que hace el efecto De la palabra de sombras horror Que elimina todo el resto De esbirros Con dos o menos de ataque Ah, es verdad El 2, 8 Ese 2, 6 O 2, 8, 2, 6 Pero cuesta 8 mana Sí Soy bastante caro Que parece un bicho verde Hay un Yo cuando lo he visto Me he acordado Me he acordado de Monstruos S.A Y digo Este Es verdad, es verdad Es el de Monstruos S.A Tal cual Es el Realmente es el Yeti De Monstruos S.A Sí Es el Yeti Qué gracioso Es que como me gustaba Monstruos S.A La verdad Es un peligro Me has tocado Me has tocado donde duele Es que el acólito Es que se las trae Porque te quita el ataque Y luego encima Tú no puedes tradearle a él Con el mismo esbirro Pero tío No podría ser un 2-2 Y luego puedes lo tradear En serio O sea, si me vas a cambiar el ataque Al menos déjame que te tradee Sin vergüenza Orador Nova Ojo aquí Siempre hay mucho debate Entre si no va a Dor Ya marca Ya marca Dabesón el Robacanto Lo tengo bastante claro Hombre El meteorito tampoco Me parecería ninguna locura Ya, pero el meteorito A lo mejor tiene otro objetivo Como por ejemplo Piros Entonces Haber silenciado a Piros En algún momento De este Sí, pero es que yo creo que No lo ha querido silenciado Porque quería robarlo Pero como le han chafado No, pero como Sí, sí lo podía haber Sí lo podía haber silenciado Y matado Entonces ya no hubo la mano Sí que volvería a la mesa Con Enzot Con Enzot El que tenías que robar Era el primero No, dormo Ojito dale eso, hombre Supongo que se lo habrá quedado Como activador No creo que lo vaya a jugar En plan para meter presión A Jaiza Bueno De momento no tiene slot en mesa Eso Ya quieras que no Serio me ha hecho una paradinha Porque le he puesto cara de Cuidado Cuidado que está Ojo Cuidado que es Daleson Cuidado que es Daleson Y yo no me fío de este hombre Que lo mismo sí No es su nombre de fiar Porque no dormo ahora Me voy a reír Le puede quitar el Pues lo va a jugar Pues lo va a jugar Te lo he dicho Pues te lo he dicho Que nunca te fíes de Daleson Ay Dios mío La cabeza de Daleson Funciona de otra forma Sí Totalmente Este hombre va un paso por delante Y además va a hacer Nozdormu paso Uy está tardando Uy ha tardado Daleson Ya está Ya ha perdido un segundo Un tiempo Un segundo para pensar No, no creo que sea relevante Vuelta de De Jaiza Que no parece demasiado Se va a quitar Nozdormu del tirón Dice Yo este bicho no lo quiero aquí Pues se le está acabando el tiempo La cuerda que pasa Y se va a quedar Un turno muy escueto Nozdormu que parece Que ha hecho su trabajo Totalmente Meteorito que lo tira ahí Cierto es que se va a quitar Dos esbirros preocupantes Pero Nozdormu va a seguir Quiere dejarle también la papeleta A Daleson Con este Nozdormu Nozdormu que debería pegar Le roba el artificio Ojo eso va a descubrir Con la cuerda Ay vaya Otra vez Ay vaya Otra vez Que Aysercillo Sabe hacer esto también Sí A Aysercillo le funcionó Va a curar Bueno y a Daleson Que le sobra turno Uy pues no ha robado Bueno no ha robado Porque no está la cosa Y además tiene oráculo Aquí Jaiza O sea Dos, cuatro, seis, ocho Le puede dequear una carta Pero las cartas que necesita Creo que las tiene ¿Y ahora qué? Pues ahora tienes el tiempo complicado Tienes que tirar a Enzoz Enzoz aparece En una zafa que No, no Los dos piros Y te mueres ¿no? Te mueres Te mueres Te mueres ¿Por qué Daleson tiene daño? Oye pues Dormu Daleson todavía de risa Dice bueno Todavía te podía haber robado esto Pero bueno Pero yo este Batmaner Todavía podía haberte hecho lo otro Todavía haberte podido Las perrerías de Daleson Pero bueno Daleson jugando ya con los Mind Ah no no Espera no Que no es Batman Que había un bloque Que llevaba el bloque desde ayer puesto ¿Y qué? Es que no Que el Overlay Me ha meteado ¿Y qué? Digo Eh bueno Yo que sé Es que Nozormu sigue ahí Y Nozormu le va a dar la partida Daleson Es que es lo que tiene toda la pinta ¿No? A ver Ahora tiene un meteorito Con el cual puede lidiar Con ambos esbirros Deja únicamente cuatro ataques Que no le podrían saltar el bloque A priori Pero claro Es que tienes ocho Vale ya está Por fin No a ver Me estaba empezando a poner un poco nervioso Cada turno con la cuerda O sea a mí en la cuerda Es como que Sí Te entra Te entra el canguelo Ahí también ¿No? Y ahora tiene que hacer oráculo ¿No? Yo creo que ¿Y qué buscas? Es que no 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 que buscas Sino que deniegas Que deniegas Exacto Que deniegas Más que otra cosa ¿Qué le quemas? Eh Que le sé Has dicho que le Que le Ya está ¿Para qué quieren más? Permis de biblioteca Que no está mejor la que está a buscar Lo dejas a uno tranquilamente Y la vida sigue ¿No? Sí Realmente sí Y a partir de aquí Pues con Jaina Pues es otra cosa Porque Ya sabemos cómo cuadran las cuentas ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto qué? Me hubiera gustado incluso ver el Draco Crepuscular primero O sea el Draco primordial Para llevarte en Zot por delante Dejas un Tampoco es que en Zot te preocupe Lo que quieres es ponerte a Jaina Para tener ese ping Por si acaso te limpian la mesa a la vuelta ¿No? O por si te la congelan Por ejemplo Hombre el ping lo tenías Ah no claro No no lo tenías Era Era Claro claro Que eras un priest Eras un priest Eras un sacerdote Eras un priest Y ahora Bueno a con el Draco Crepuscular Que viene al pelo además Sinereja con Vermis Por si te quieres quitar de en medio A A Sí A como se llama A la estroza Te iba a decir Que es un poco Típico el programa este De me cambio de familia El sacerdote ha hecho la de Me cambio de oficio No me gustan las guerras del cabal Yo no quiero saber nada Se pasó hombre En las guerras del cabal No Fue muy duro No 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 Haciendo humor con la guerra del cabal Es que solo se me ocurre a mí también Perdona No 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 O sea Bromas Bromas Pido perdón aquí a todas las familias Bromas de Bromas de más Bromas de las guerras del cabal Y todas las víctimas que hubo Vale vale Que lamenta Pedimos disculpas desde aquí Desde el crimen A todos los asfixados por la guerra del cabal Se me ha ido Se me ha ido La verdad que ahí ¿Cómo se nos va así? En fin Turnito interesante de Yaisa Porque está contra las cuerdas De forma total y absoluta O sea Yo iba a decir Que todo esto viene de que no sé leer Qué bonito Y de que la gente tampoco Porque me seguía el juego Qué bonito No no parece Supongo que Bendisca Es un poco lo de Mira quien tiene pisos Con robo de vida En este momento de la partida Dale eso Pero dale eso Es sinvergüenza Pero dale eso Como es tan travieso Es sinvergüenza Pero bueno en ese K ¿Cómo te voy a hacer estas cosas? Esto no debería ser legal ¿Qué van a pensar de ti? No sé Nueva de escarchas También podría valer Oráculo Le va a dar una carta Si no me equivoco Correcto Y tendrá que buscar Milagro del grifo Qué bien te vendría la polimorfia Si fueras tú Yaina de K Como te gusta ¿Cómo te gusta Orga en la herida? También te digo Ahí me pasa Ahora bien En fin Afectados por Sí Afectados por Yaina de K Y por granos del cabal Tenemos que tener un teléfono Ha hecho la grifo incepción A ver si podemos ver El siguiente descubrir Creo que ha palmao El espectador Es lo que No sé pero No no El espectador Que a veces los descubrir Sí A sus cosas Es Jaisa Porque es que Cada vez la veo Si me lo tiene Mira cómo pega el estrasta Digo Uy que raro es una de esas estrasta Pegando Y es que está pegando de dos Ha pegado de dos Ha pegado muy humilde Ahora no puede golpear Con absolutamente nada Tampoco puede limpiar la mesa Podría ir con una Uff Le hace mucho daño Porque se quita en medio del estrasta Y únicamente deja Ese moquete Que de hecho Podría acabar con su vida también Con esa vermis de biblioteca Y lo va a hacer Y lo va a hacer Y es que realmente está muy cómodo La vuelta Tendría letal Si Jaisa No encuentra nada Ninguna solución en su barca Supongo que Ventisca Va a ser la única que no No, está ganando turnos Poco a poco Pero el problema es que No vas a encontrar nunca un turno En el que puedas jugar Congelar la mesa Y Jaina Que es la carta que necesitas Para empezar a ganar salud No tienes nada más que eso Y aquí Pues eso Ganas un turno más Pero con esperanza ¿De qué? Pues complicado Complicado porque además Se ha jugado a la estrasta defensiva Se usa un bloque No veo yo salida aquí para Jaisa La verdad A ver, esto lo tienes que hacer sí o sí Y luego pues imagino que irá con la doble La doble línea Maginok Que decía ¿Por qué decía eso Manolo Lama? Yo lo recuerdo del FIFA De la línea Maginok Sí Pero no recuerdo No sé a qué hacer referencia con eso Igual se inventó la palabra No, no, yo creo que existe O sea A ver, si lo buscamos estará Si es de las casas Imagino que Manolo Lama no se irá a la cabeza Ya habrá dicho eso Porque sí Se inventó cosas, ¿no? Oye, pues aquí le puede hacer un pequeño destrozo Dale, somé Porque le puede quitar con la pala Ah, no Si no tiene Ponte locura La podría buscar con las sombras Digo, le podría quitar un esbirro Podría pinguearse El suyo propio Hablaba de quitarle el azafaque Golpear sobre la maestra de mezclas Pero bueno Todo eso teniendo en cuenta Que quiere gastar una sombra Simplemente para Hacer ese combo completo Tampoco es que quieras Gastar nada de lo que tienes en la mano El meteorito quizás Pues va a ser la opción Caro Pero bueno Eficiente tampoco le vas a dar Mucho más valor en este matchup Cierto es que quedan dos Piros A los que hace el frente Pero bueno Si juega Piros se muere Y de hecho va a curar A su propio Piros No quiere que muera De ninguna manera Acaba de gastar Acaba de gastar, sí Sí, tal cual 12 curaciones para restaurar Dos puntos Has visto bien Es lo que ha pasado Cuando tesoran las vidas, ¿no? Sí Está un poco da eso Limpiándose un poco En el baño Con sanación Pero bueno La partida va a ser para Dalsom Dos a cero para él Únicamente le quedará Por ganar Con el mago Porque ahora tenía el mago equipado Pero no sabía dónde Esto, aunque pareciera que era No ha ganado con un mago El cerebro ha hecho La explosión Mental La mía, sí Que también es del Priest Sí, de repente digo Oye, ¿ha ganado con el mago? Es que yo antes te he dicho eso Dices Para el ping Digo, si ping ya tenía No No tenía Pero es que encima El mazo que le queda a Dalsom Es mago control Entonces mi cabeza tengo Que en algún momento Dalsom pasará por ese Momento de la partida A ver, a ver O no A ver cómo evoluciona Bueno, lo que está claro Es que el error este De magos control Uy, pero estaba pensando Es que encima Encima Dalsom lleva La poción volcánica La poción de Sí Si la coste 3 Que hace 2 años en área Es que eso a Paladin Le va a hacer un destrozo Ya, pero en el mirro de magos Ah, pero no En el mirro de magos Creo que Debería ganar De Jaiza Debería ganar Jaiza Yo creo que también Pero tiene más valor De cara a la E-Game A ver, cierto es que Claro, que luego es lo que tú dices Si es mirro de magos No va a ser Porque recordamos que Jaiza No ha ganado todavía Ninguna partida Tenía ese brujo por delante Tenía las tocciones abiertas Y ha decidido ir por el brujo Bueno Bien, ¿no? Brujo quizá Ah, bueno, es que claro Es que es brujo El de Jaiza es brujo cubo Entonces realmente Si consigues hacer la salida De los sábados No te va tan mal Ya, pero también No sé Yo hubiera ido con el mago Seguramente Porque me parecía Me parecía un macho favorable Para Jaiza O sea, en el mirro de control Me parecía mejor su baraja Que la de Dalsom Bueno Lo que digo Es una cosa Esto va a 2-0 Pero prepárense Espectadores Les hablo de usted No suelo Pero hay que prepararse Para una partida larga Porque Si Dalsom no pasa este deck Probablemente venga el mago Con el mago nos iremos A una partida Que se va a decantar en fatiga Y luego el paradis Será muy rápido O te atracan O te vas al pozo Yo creo que todo depende De esta partida De lo largo que sea o no Porque si aquí Jaiza Consigue atracar Tiene el cráneo Eso es bueno Pero no tiene ningún demonio Eso es lo Sí El yogulado No se puede tener todo en esta vida Hombre, por supuesto Alex Por el lado bueno Que Jaiza supongo que sí que podrá jugar cráneo Sin tanto miedo Como por ejemplo Antes vimos a Kaiser Que no lo pudo jugar Que no lo pudo jugar Porque sabía que el oponente En realidad En realidad la vida Es el videojuego más difícil De gestión de recursos Sí señor Porque cuando tienes mucho tiempo No tienes dinero Cuando tienes mucho dinero Tienes poco tiempo Es complicado ¿Qué? La vida Encontrar ahí un punto De estabilidad Bueno, hay gente Que tiene mucho tiempo Y mucho dinero Pero bueno Ya eso son por otras causas Pero eso son Herencias Grandes excepciones O gente que se ha montado Un emporio El dinero Quizás es el Lo más humil El doble pacto oscuro Bien, ¿no? Porque claro Sí, que había muchos hechizos Para que no se llevara Lo estoy pensando Y tampoco sé Porque no creo que lleve Vacíos avisarios No sé si lleva Siphon Soul Realmente Que podría sacar Hellfire Los tiene los dos en la mano Amatista Que también la tiene en la mano Por eso No había muchas opciones tampoco No, realmente no La verdad que es un mazo Con hechizos bastante baratitos Por lo que tiene los profanales Que también podrían haber salido O sea que Teniendo sobre todo Las dobles llamas Pues era una opción Bastante fácil Pero aquí llamas infernales Deberían entrar Sí o sí, ¿no? Bueno ¿Se van a poner el noto Para acompañarte De tu propio gigante? Oye Entre Entre el cuervo El gato que se viene Luego con la nueva expansión El mago se puede montar En una granja Pone el piedra loma El mago de bestias Y puede llamarse El... ¿Te imaginas? Mago de bestias Sería espectacular Pero no Lo decía en el sentido de Mira va a optar Por la vía valiente de Alson Porque tiene una polimorfía Como un castillo grande Y si se complica Pues también tiene para ir Un meteorito Pero aquí obviamente Quitarle la opción También de que luego Reviva con Guldan Y con Enzo Creo que no lo lleva Yaisa Creo que el que lo llevaba era Kaiser Únicamente Kaiser Y Dale Som en la suya Pero porque la de Dale Som Es full control Es ring control Sí, sí, sí Totalmente Pero la de Yaisa es cubo Entonces Bueno, es que claro Dani Ray también llevaba Era cubo Dani Ray era cubo Pero llevaba Enzo Entonces Pues entonces era un poco la... Y Kaiser también Sí, Kaiser lo lleva Pero... Es que Kaiser llevaba un híbrido Ahí... Pero el de Kaiser era control Sí, pero llevaba también Llevaba cartas que no... No, pero no llevaba Doom War Era Dani Ray Que llevaba los Doom War Llevaba el cubo Pero no llevaba... Pero llevaba Enzo Lo que llevaba Kaiser Eran las traficantes Y alguna carta más rara Por ahí hemos visto La traficante Era la que llevaba Kaiser Pero yo creo que ya Creo que está ahí ¿Solo se saldría De lo habitual con eso? A mí me parece que sí Bueno, aquí ya hizo Presionando con ese gigante Por fin un gigante Que vemos en el día de hoy Que tiene un poquito de sentido Porque no estaban Pasándolo nada bien En el día de hoy Y aquí Que se puede plantear perfectamente Por ejemplo Ir con el Truant Lo que pasa es que Te lo pueden matar Yo estaba pensando En el Truant también Pero no, eso quiere quitar Tampoco le quiere valorar Demasiado ese meteorito La opción de que te maten Al Truant Y te peguen de 8 a cabeza Te dejaba muy tocado Entonces es mejor Estar cómodo En cuanto a vidas Que meterte en un lío Sí, porque una matista Por ejemplo Te limpiaba el Truant Sí, de hecho Lo estaba viendo En la mano de Yaiza O sea que Hubiera sido prácticamente 8 años a la cara Se queda 12 Yaiza Yaiza ha sufrido mucho Durante la partida Porque los cuerpos Iban pegando cada turno Y no podía tradear todo Y además Actualiza a full ambas a matistas Eso es bueno Desde luego Hombre, tiene 14 vidas Ahora mismo disponibles No tiene el pacto oscuro Tampoco hay silencio Por parte de Dalson Aquí puede hacer una limpieza Bastante sencilla Con esa Por el Cánica, ¿no? Por el Cánica Podría jugar antes el Truant incluso Yo lo jugaría, sí Luego no lo va a poder jugar Pero prefiere Bueno, claro Lo que venga de ahí Pues lo polimorfeas Ya está ¿Cuál es el verbo de polimorfear? El que acabas de utilizar, ¿no? Yo polimorfeo Tú polimorfeas El polimorfea Supongo, sí La RAE Morfear Hashtag RAE Claro, pero... Sí No confundir con el cloroformo, ¿no? Eso vale para otras cosas Pero son turbias Todas Bueno, o no También vale para conservar cosas Ah, eso es cierto Que al estío Exactamente, de verdad, ¿eh? No sé, yo qué sé A lo que me invitas tú a pensar Seguramente La culpa es mía Me has puesto la miradita Me lo esperaba Has dicho cloromor... ¿El cloromorfo? ¿Cloromorfo también? ¿Cloromorfo o cloromorfo? No, cloromorfo es copiado con cloro Supongo que sí No lo sé Pero... Esta jugada me gusta Se llama... Voidormorfo O bueno O... O... Litzlordmorpho también El caso es que la Matista va a caer La ovejita que va a servir de algo Oye, mira, una oveja Vaya valor le acaba de sacar a esta oveja, Jaisar Totalmente Esa oveja, pues... Madre mía Y encima... La mejor de su promoción Una agonía de escarcha Que yo siempre digo que la agonía de escarcha en latino gana mucho ¿Agonía de escarcha? Es una... A mí me gusta mucho la agonía de escarcha Pasa que en este matchup... No sé yo... Hasta qué punto... ¿Agonía de escarcha? Tiene pinta de telenovela De... Algún país Ventuela, cosas así Pasa que... Escarcha suena más ya a nórdico, ¿no? Es que escarcha en Venezuela creo que no sé ni lo que es No han visto el anime en su vida, Julio En el congelador, si acaso Uy, hay escarcha Hay que descongelarlo Se me ha escarchado, sí La verdad que... No es muy típico Umbra que la va a combinar Parece que con un cubo Va a hacer la fiesta Y ahora... Umbra que empieza a ganar un poquito de sentido Hace su función Llena toda la mesa de... Yo creo que un poquito de sentido Ha tenido esta Umbra, sí Un poquito Un poquito Una miqueta Tampoco te quemes Nah, no hay que pasarse Lo normal Supongo que... Ventisca orador Y rezas para que no te quiten ese orador Tampoco hay forma, ¿no? Ah, sí, sí Fíjate que es que Dalexon Ha usado las polimorfias Para quitarse estos marrones Entre comillas de en medio Y es que ni por esas, ¿eh? Ya, es que no es... Te lo he dicho Que este matchup es muy complicado Es muy complicado de ganar Y además necesitas ya A Hena de K Ventisca con Artificiero Y ya podrías jugar perfectamente el orador Lo que no sé si lo va a decidir hacer Además tiene una espiral para curarse O para atacar a algo Lo que necesite el problema Si juegas el orador... Es que el problema es que del orador Van a salir otros dos señores del vacío Esa es la pregunta que te iba a hacer Digo, ¿salen primero los avisarios? ¿O salen primero los... Los boidlor? Depende de que haya entrado antes Entró antes el... Entró antes el cubo El cubo, correcto Porque luego el otro salió de umbra Porque el otro salió de umbra O sea, que saldrían antes los... Sí, se llenaría la mesa de... O sea, saldrían dos boidlords Saldrían dos señores del vacío Y el resto de mesa llena de avisarios Y el resto de mesa llena de... Sí Tal cual O sea, cinco avisarios Dos boidlords y cinco avisarios Se llenaría la mesa De hecho, ni tan mal para Jaiza Hombre Está bastante bien Estaba pensando yo ¿Hay alguna manera de hacer algún combo loco Con Agonía de Escarcha Y cuando se rompa justo Que salga un orador del sino La fiesta Sí, supongo que sí, ¿no? Sí, sí Pero espectacular, ¿eh? Hombre No porque Como el efecto se hace al principio de turno Y tú estás pegando durante tu turno Sí, pero No queda instantáneo Sí, pero Mola, ¿no? Que salga Sí, pero Un orador del sino de unas Realmente Bajo qué Tecnología puede funcionar En Agonía de Escarcha Es decir, a ver Imagino que es Rollos Rollos Bueno, otro spoiler más Tapad los oídos, chicos Rollos caminante blanco De Juego de Tronos, ¿no? Le pincha Lo mata Y luego lo resucita Pero me lo estaba imaginando más Como una Pokeball En plan Lo guardo aquí, ¿no? Y cuando Eh Truan de Truan Y sale Hombre, el Truan ese llevaba ya un rato Que Sí, estaba pidiendo Japán Ese Truan Estaba ya Va a poner ahí el doble muro Orador del sino La típica de Iban no puede pasar por ahí Lo que pasa es que el Hellfire aquí Hellfire También puede acabar con el orador Perfectamente con la Matista Va a ir directamente con él Y no tiene ningún tipo de problema Y no sale nada De ese cráneo Tampoco puede jugar aquí Ya está la Agonía Básicamente porque Le rompería el arma Y creo que queda algún demonio Para sacar Creo que queda Un guardia apocalíptico del mazo Bueno, y un Señor del vacío Porque recordamos que estos dos vienen De la copia del cubo Va a poder limpiar todo Vía lidadita con cubo y umbra, eh ¿Ha querido limpiar la mesa? Vale El problema es ¿Cómo controlas todo, Alisson? Vale, sí Ventis Calador Pero es que tiene Matista El rival A ver que aparece Pues bastante fortuna Para Yaiza Qué bien, Yaiza Sí señor, eh Porque habían muerto avisarios aquí Y A ver, que realmente A partir de una cantidad de Señor del vacío Te da igual Porque la mesa se va a llenar de avisarios O sea que Con que haya tres señores del vacío Ya se va a llenar la mesa Entonces El cuarto ya es recrearte El cuarto ya es porque puedes Ya es de sobra, ¿no? Ya dices Bueno, este Simplemente Presencia testimonial Bueno, a ver qué pasa ahora Con este Como tú decías Lo más lógico sería lidiar Con la Matista Pero hay opciones múltiples ¿No? Coge la vía rápida A Matista Directamente a ese lado Además se cura de siete Que estando como estaba Yaiza no le viene mal Cura tres más Gracias a ese mordisquito Se coloca ya a treinta Y Dalexon Que está pensando ya En magos y padines ¿No? Yo creo que sí Yo creo que está pensando ya En otro tipo de aventura Dragones y mazmorras Yo creo que sí Se ha puesto la intro Hombre, con esta Furio de dragón Puede hacer daño No sé si el suficiente No creo Uy, pues sí, ¿eh? Pues sí, el suficiente Sí, pues sí, y tanto De hecho Es el único hechizo que le vale Y tanto Además luego a la vuelta Con favorazo limpia Oye, qué creepy era La intro de dragones y mazmorras Con la vocecita está bien Dragones y mazmorras Un poquito, un poquito Pero bueno, son buenos regueltos Lo cantaba un castrati De estos Seguramente Un eunuco Eh, hay que diferenciar Entre unuco y castrati Sí, sí, sí Porque unuco puede ser Por otro tipo de motivos Castrati es Para cantar Sí Y además para cantar Aquí la única persona Que ha visto el gesto Es Xenium y la gente Que está en el estudio Pero había gesto de De castrati Sí, sí Gesta de cortar cosas Y 16, 15, 14 Hasta 11 se va Bueno Pues le ha hecho un buen recorte También ahora Yaiza a las vidas de Alex Has hecho life count, ¿eh? Pues mira, dice Mira, quítame esto Quítame esto Dame agonía Uf, uf Voy a reclutar a Jaina Eh, que realmente Es el lore de Caballeros del Tronelado Con agonía de escarcha Dándole a la gente Es verdad Sí Y de repente Resucitan como Cas Esa es la... Pues un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? De la... De los... De los... De los caminantes blancos, ¿no? Caminantes blancos Que hay que decir Que... Otro spoiler Además de la última temporada Que está en life Te está sobrando ya, eh Te está... ¿Corto? Es que por favor, eh ¿Hago un castrati a mi... Tú dale, tú dale No, que no son muy listos la gente No Las leyes de la física Cómo funciona el hielo No lo llevan muy bien, eh No lo tienen claro No, no No lo tienen claro No... Le va a poder popear el bloque aquí Yaisa A uno Tranquilamente A gusto Y sin gastar el golpe de agonía de escarcha Que siempre le gusta ¿Para qué? No hace falta Y no tienes que hacer nada más Y a ver a Daleson Comunilla con esto Imagino que tendrá que ir A la vuelta Con un bloque fogonazo Y... Y aquí Daleson Podríamos decir que también Es un poquito de la escuela De Danny Ray Se está haciendo un Danny Ray, sí Sí Es Dale Ray Dale Ray Hace tiempo que Debería haberse rendido Quizá Esperando Milagro No sé Hablabas tú de la importancia De Jaina de Khan En este matchup Desde luego que la tiene Que de duda cabe Yo creo que era la carta clave Pero, hombre Si ves que a estas alturas No te ha entrado Igual es tiempo de De recoger el cable, ¿no? Sí Realmente sí No, no O sea, llegados a este punto La cosa está muy complicada Está pensando a lo mejor Dale Sumo un turno Un turno de genio De decir Bueno, gasto a los fogonazos Hombre, si alguien puede hacer Una genialidad Es él, ¿no? Pero, claro Ahí... Pues nada Pues la genialidad Rendirse Esto que se acaba Dale, son que dice Que llega hasta aquí Va a ser el 1-2 para Jaiza Y le quedará a ganar Con el brujo No, perdón Con el mago Y le quedará a ganar Con el paladín Imagino que haría con el mago Porque es el matchup Que decíamos Que en principio Era favorable O relativamente favorable A Jaiza Jaiza-Jaina Que ya me ha pasado Lo que había anticipado Alex Es un problema Porque luego hablaremos Es bonito también Le diríamos Jaiza Solicitud de Nick Solicitud de Nick real Mola Nombre real Hombre, es que Jaiza es un hombre real ¿No? Sí O sea, no sé si es el suyo En concreto Sí, sí, sí Pero A mí me suena que esta tendencia O sea, de origen canario Sí, pero si le ponemos Apellido A lo mejor nos confundimos menos Con el Jaiza-Jaina Eso puede ser Sí, Jaiza-Perez Pero también es lo bonito Jaiza-Perez También es lo bonito Es la confusión Y ella que lleva mago en la Z Pero además es un mago muy tuneado Muy custom Mola Que lo que estábamos comentando Alex En principio El matchup este En Mirror Mades De Magos Control Debiera ser Al menos ligeramente favorable La Jaiza tampoco es una locura Porque también En temas de valor Hemos visto que Alexon Por ejemplo Sí que lleva los Piedralomas Y otras cartas De las que también Puede sacar cierta rentabilidad Pero Jaiza con el tema De Enzot Los alfazaques acorazados Y el Piros por supuesto Sí Debería tener un pequeño plus ¿No? Un mini punto extra Para llevarse este matchup Hay muchas opciones Yo creo que Simplemente por el hecho De tener Piros Como que Jaiza tiene un pequeño plus Y eso obviamente Tiene que hacerlo valer Además Tiene Piros ya directamente Desde este turno 2 Lo podrá jugar Empezar a hacerlo evolucionar Creo que eso puede llegar A ser bastante clave El hecho de Llegar a esas zonas de partida En las cuales tienes Jaina Tienes A Enzot Y puedes Con Enzot Sacar Piros con mucho valor No hace falta Que llegas a jugar También te diré Que el Alexon Que sabe perfectamente Con qué Bueyes labra Oye ¿Y ese dicho? Eso es muy de mi tierra Mucho Muy gallego Ahí se dice Con qué Bueyes labra ¿Es gallego? Sí Eso no lo sabía Sí, sí, sí De padre Padre y madre gallegos Aquí conociéndonos Qué bonito En la intimidad De una bella partida Entre Jais y Daleson Hombre La verdad que sí Qué mejor momento Pues la verdad que complicado Un conquense y un gallego Comentando Iba a decir Que Daleson Sabedor de De problema con Piros Que igual ideaba con ninguna polimorfia Pero ha ido por la vida rápida Podría haberlo dejado en mesa Perfectamente Y es que realmente Puedes polimorfear también Siguiente El problema es que vuelve con Enzot Pero claro Jugar Enzot solamente para resucitar A las maestras de mezclas Y un Piros 2-2 Realmente ya es decirle Oye, pues Juegate a ese Enzot Mira, júgalo Me da igual Sí, pero el problema es que Con el Enzot Ya te resucita ese 2-2 Y a partir de ahí Ya puedes generar otra vez El 6-6 y el 10-10 En cambio Si tú polimorfeas El primer Piros ya Sí, sí A ver Desde ese punto, sí Pero quiero decir Tú imagínate El turno tan débil Que se le va a quedar a Jaisa Si llegado a un punto Tiene que hacer ese turno Que decimos Si tiene que hacer Enzot Para resucitar Alzafakes Y un Piros 2-2 Eh Yo si dale Eso me lo digo Juegalo Ya, adelante Dale, dale Buen turno No hay problema Luego vas a tener que gastar De 6 malas en poner otro Piros Y 10 malas en poner otro Piros más Vamos, yo lo veo rentable Va muy lento, ¿no? Eso Y además le cortas el turno 6 Cuando pongas 6-6 Quiero decir Tampoco es un drama Y además en ese momento No tenía la polimorfia Así que tampoco hay ningún drama Fogonazo que roba Bloque de lloro Que tiene disponible Dale Son de hecho solo a colocar Y Estos turnos Pues que Si los hacen rápido Eso agradecemos Porque realmente está pasando Menos 15 Y La sucia rata Yo no me había fijado Antes No sé si es que no La hemos llegado a ver Pero a mí no me había suena Es que antes no hemos visto El mago de D'Alesson Ah, no, no Que no hemos visto No hemos visto La rata Yo no me acuerdo La rata no Rata del trap Que decía yo antes Ya lo se está perdiendo Me estoy reformando Como comentarista Ahora soy más cierto Estás haciendo un chico bueno Me estoy haciendo mayor Cada vez tengo el tupe menos alto Me he reformado también el tupe Sí, también He bajado un par de centímetros Que ya llegaba al 1.85 Y me estaba empezando a llamar la NBA Y dije, mira Yo me gusta mucho Déjate Déjate Vino Ben Simmons Y me dijo Oye, tú de qué vas ¿Tú quién eres? Bueno, pues La sucia rata Que en este matchup Tampoco te creas tú Que tiene mucho No, pero le puedes sacar en Zoth Oye, si le sacan Zoth No hay piros, eh Ya es el combo completo Ya sería la generalidad De D'Alesson Y aquí queda la polimorfia Vamos, te lo digo yo Te lo digo yo Y de hecho puede hacer No, no, va a hacer un artificiero Pues que puede Bueno Eh, sacarle pito valor al artificiero Desde mi punto de vista, ¿no? Va a llegar un punto En el que el artificiero Te va a dar siete armaduras Sí, pero vas a tener Una mesa llena de elementales Y si lo vais a empezar a pegar Aquí lo clave es Quien tenga la fatiga más adelantada Sí Sí, pero bueno Que si consigues Es complicado, ¿no? En este matchup Mantener el artificiero en mesa vivo Y el mazo de Yaisa Que tiene robo Sí, es verdad Lo que pasa es que este robo También beneficia a D'Alesson, ¿no? Lo fácil aquí D'Alesson lleva Es que lleva un mago control Pero raro, ¿eh? Porque es que Fíjate que lleva muchas cartas También de Irly, ¿no? Los Las ayudantes de cámara de Medivh Es muy a su rollo este mazo Y ojo que podría pinchar O a Alana o a Enzoz Va a ser Enzoz Así que no vamos a ver más a Piros Piros que se acabó Y de hecho le va a pegar un meteorito Bueno, pues Los dinosaurios no fueron los únicos Que se extinguieron Los dioses antiguos también Pues le ha salido Que ni pintado, ¿eh? Hombre Es que Le ha salido todo Lo único que le queda Es lidiar con Alana Y para Alana tiene No, Fogonazo no le da Furia de Dragón Furia de Dragón le da Furia de Dragón le da O Fogonazo junto con Poción Volcánica También Efectivamente Hay opciones, pero O Fogonazo con Explosión Arcana de un De un glifo Lo tuyo ya es más freestyle Ya, sí Ya es A ver, te lo compro Puede ser Rizar el rizo Hombre, también También Nos hemos tirado a la piscina Con lo de que Le iba a polimorfear El segundo Piros Y luego le iba a sacar Enzoz con la rata Ya ha pasado Claro Es que al final Ya ha puesto, ¿no? Hombre, ya Ya que nos flipamos Nos flipamos A lo grande Claro que sí Go big or go home Lo ha dicho Hacernos ilusiones Xenium Tú y yo aquí No mano Construyendo como ninja En el Fortnite Yo no gustaría En fin Glifo, que en este caso Es para Yaiza Va a sacar un tomito Del cabalista Pues a sacar Valor A buscar valor, sí Sí, sí Si es que al fin y al cabo El valor se busca en los libros Xenium Eso ya lo has dicho antes Y es que Acción poética Está infravalorado El conocimiento está infravalorado La cuñita Al final me va a acabar patrocinando El gobierno de España Con un poquito de El Ministerio de Cultura El Ministerio de Cultura y Ciencias Sí, señor Oye, pues yo abierto estoy No estaría mal, ¿eh? No es un mal patrocinio Esta solapa de la americana Está libre Para un logo del ministerio Disponible Depende de cuánto paga Está en venta Que nosotros aquí Nos movemos por la panajita Al mejor puesto Claro, a veces me van a decir No, es que está bonito el pin No, no, no Suelta Y por principio es nada Y la tela Lo que mueve el mundo La plata Que decías antes Bueno, hay que saber compensar un poquito Ese Gaze no quema nada, ¿no? De ninguno de los dos, diría No, es una que no No debería quemar nada No debería haber merienda Para ese Gaze Es que spells de uno De mago Misiles arcano No Hombre, la puede encontrar De un glifo O del tomo del cabalista propio Que vaya a tirar a Yaiza Ahora, le va a pegar Un bolazo de fuego Alguien de la cámara de Mediv Golpera con la rata Quizá por eso lo ha tirado Yaiza Precisamente, ¿no? Ha dicho, a ver si luego del tomo del cabalista Van a venir aquí Spells de coste uno Eh, no es ninguna locura, ¿eh? Nada, tampoco creo que lo hagas por eso Porque No, pero el orden sí que es correcto Es decir, si vas a hacer tomo Yo qué sé A menos no pierdes nada Ya que no vas a hacer nada Perder nada al rival Pues no tiene más valor Y el tomo del cabalista Al estar abaratado el coste por el glifo Y ser tres en vez de cinco Le va a dar tres de oro No cuenta para lana, me refiero, ¿no? Ah Correcto Y tampoco le da Le da tres de armadura con el artificiero Porque cuesta tres Sí Entonces, las cosas Pues mira, unos mises arcanos Hablando del rey de Roma Madre mía El visionario ¿Cómo estamos, Ale? Xenium lo sabe Lo sabe todo, macho Y sabe hasta que va a salir el glifo Está complicado Perdón, del tomo del cabalista Está complicado Suena... Tomo del cabalista Que cuando vayamos al upper bracket Si las cosas no le van mal A Tsunami Deberíamos ver Algún tomo que otro Ahí lo dejas, ¿no? Te has fijado que cliffhanger, ¿eh? Si la gente cierra este streaming No tenéis corazón Ni cabeza tampoco, ¿eh? Porque yo os he dejado aquí Yo os he dejado aquí el hype Madre mía A ver, en realidad lo he dicho todo Pero bueno Sí, yo creo que Con saber un poquito Cómo está ahora mismo el tema Ha sido sutil No, no, me ha gustado Me ha gustado Muy bien traído Rascando la chistera Va a tener que coger aquí un glifo No como lo que decíamos antes De Blizzard con calzador Con las metas, ¿no? No, ellos no son sutiles Tú no has obligado a nadie Tú simplemente has dejado caer Que luego puede haber sorpresas Por Lower Bracket Yo voy a meter aquí Tres cartas de descarte Y ya Guiño, guiño, guiño Pero guiño de este ¿Qué? Guiño con pistola De señor mayor Que no se va a guiñar el ojo Y te cambia media cara Para cerrar el ojo El guiño cringe, ¿no? Ahí de Dios mío, ¿qué está haciendo? Me está guiñando Me está amenazando ¿Qué ocurre? Se ha quedado de ese glifo Con un clon helado Que en este matcha Puede venir muy bien, ¿no? Bueno, tampoco A ver, sí Si le copias un artificiero Ni tan mal No, y hay otras cartas Por ahí, yo que sé Alana Alana O tener dos alanas Si copias alana ya Tener tres alanas ¿Cómo limpiaste tres alanas? Tres cali... No das abasto Ya no sé limpiarla Pero lidiar con ellas, Alex Tres calisis No... Hombre, a ver Tener tres calisis Como tal La vida puede ser maravillosa, Alex Madre mía Y me falta una mano El rey del are... Me falta una mano Qué barbaridad Eh... Sí, la verdad que sí, eh Eh... Emilia Clarke Muy buena ella, ¿eh? Muy buena ella Yo ya... He cortocircuito Sí, tú ya Menos mal que serías tú Porque yo ya Lo he dicho No me he dado para más el celebro Hay mucha gente que ve Que ve ciertas películas O por un actor o una actriz Porque me gusta mucho Hombre Yo soy mucho de actor y actrices De seguir filmografías Ahí me pasaba con Jennifer Lawrence Luego empezó a hacer pelis de mierda Y dije, bueno, pues igual me puedo arrogar alguna La del crucero este interestelar Fue como... ¿Qué pasa que le digo? Me gusta... Me gusta el tío que sale con ella Eh... Que también sale en... En esa peli sale... Es Chris Pratt Chris Pratt, el de Guardians de la Galicia Ese tío me gusta mucho, ¿ves? Ese es un tío que no me importa ver sus pelis Pero... Pero la pelisa del crucero era un poco... ¿Eh? Sí, ya sé cuál dices Que se perdieron dos años... De Passengers Passengers, Passengers Que horror de película, de verdad O sea, no me gustó nada No me parece tanto como horror Pero no me gustó No es una peli que digas Me merece la pena gastar dos horas de mi vida en esto Para mí, gusto Madre mía ¿Y el festival de arcanólogas este que se acaba de montar ya hizo? Bueno, pues eso Lo sabrá todo de la espeleología Ahora tira del conocimiento y dice Bueno, pues ahora cojo esta roca, hago esto Y este Draco Primordial que viene, imagino De un... De uno de esos piedralomas que tanto le gustan a Vale Sí Correcto O no Te lo confirmo Pero diría que sí Diría que sí Vamos, no creo que meta aquí... Eso sí que sería con calzador Porque... Bueno, ha habido tiempos los que... Con el... Con el... Curator Ya vale a todo Vale Y hay un nuevo Curator Que ahora viene con Rush Con Lifesteal y con... Estuve de hecho anoche viendo esa carta Y variando... O sea... Eh... No, no, venía del Piedraloma Él tiene el Strasta Tiene el Ichkin Y tiene... Estuve haciendo hipótesis De en qué mazos podía funcionar Se me ocurrió de primeras Paladín, ¿no? Que tiene... El bicho este con Cargari y Robo de Vida Sí Pero no es Rush eso, ¿eh? O sea... Sí, bueno, pero entraría por Robo de Vida Una carta decente, ¿no? Correcto De las pocas que hay de Robo de Vida Porque no hay muchas tampoco Aunque me gustó también por... Por el Barbar Diente Por el... Valad Menchon Barbar Diente este Y luego, por supuesto, Deathrattle Digo, te metes solo Tyrion Eh... Y... Te va a traer Tyrion siempre El Deathrattle nunca va a ser un problema Ya, pero me refiero Tyrion siempre Sí Si solo metes a Tyrion Sí Un Clamaterion ¿Te acuerdas que hubo un mazo... Había una carta que le decía... Que le llamaban Clamaterion No recuerdo cuál era Qué carta era Pero recuerdo que tenía que hacer la broma Pues poco más o menos sería Pidraloma, ¿no? Porque... No, pero... Ah, bueno, sí, Pidraloma Para eso estaba, ¿no? Para Darim y para Tyrion Le metieron un nerfeo de estos a los Hibir Y de... No hemos nerfeado Pero luego... Claro, pero metemos... Metemos más taunt de mierda De relleno Para que esto no sirva a pos... Como lo que ha pasado con los portales El Evolve y todo eso Han metido muchas cartas de coste alto Que hacen efectos, tal, no sé qué Pero que para ese tipo de situaciones son horribles Muchas cartas son relleno La típica... Por 6 mana es un 1-1-1 Que te pone un 6-6 Y dices... Vale, gracias ¿Esta carta para qué sirve? Qué buena carta Y luego haces un Evolve y de repente pam O haces un portal y de repente pam Y dices, tío, qué es esto Bueno, para la evolución controlada, por ejemplo Viene muy bien, ¿no? Porque tú te dejas el 5-5 en mesa Y le tiras el Evolve controlado al coste 6 Que es un 1-1-1 Y de repente dices... Ostras, pues... Ya, pero el rival no te va a dejar un 1-1 Por lo general, ¿no? En líneas generales no Salvo que tengas la mesa muy ganada, evidentemente Así que en este punto Volviendo a la partida Eh... Dale, eso me estaba tocando el Strasta Para tirar sobre la cabeza de Jaiza Viendo que no hay mucha amenaza sobre su cabeza Pero... Y de fatigada comandamos, ¿vale? Porque no debe quedarle muchas cartas a ningún lado de los dos, ¿no? Eh... No sé si podemos ver cuántas cartas nos quedan a los dos Yo me la juego Digo que 6-6 o algo así Pues 7-8 Por el momento de partida en el que estamos Diría No sé Eh... Poco a poco lo... Lo iremos obligando Creo que de hecho lo van a poner en pantalla 6 cartas le quedan a Dalson ¡Qué genio eres! Y 3 le quedan a Jaiza O sea que he pinchado en hueso totalmente Punto para... Bueno, producción no decepciona, ¿eh? Oye, producción nunca falla Atentos ahí... Al pie del cañón Pues, eh... Es que es eso Lo comentabas tú que era un matchup que se podía... Yo por eso lo planteaba, no por otra cosa No te creas que... No, esto es una fatiga, ¿eh? Por eso No porque se me ocurrió a mí ninguna genialidad Sino porque veía que adelgazaba a los mazos Y que llegaba un poco el momento cumbre El momento clave No, es que... En este matchup Y de hecho Ninguno se ha equipado a Jaina de K Que ya sería como el next level Entonces... Pero es que... Es curioso que... Que en 3 cartas que le quedan a Jaiza 5 que le quedan a Dalson Están precisamente las dos Jainas, ¿no? Sí Pero es que realmente en este matchup Y en el caso de Jaiza Están la Jaina y el... Ah, no, el Enzot no Porque se lo había bajado Dalson Con la Dirty Rat Correcto Pero sí que queda medir y al extra Esta carta hace mucha presión por parte de Jaiza Pero no están diciendo presionar Va ahora con Llamadragones a Lana Va a poner... 5 dragones Que se van a ir al carrer con la Furia de Dragón Precisamente Si esto fuera Juego de Tronos A lo mejor... Voy a poner el Furia de Dragón A ver si le vale para limpiar 7 Sí Van a acabar con toda la mesa por parte De Jaiza Un cuervecito No cabe mal, ¿no? Un cuervecito que se va a robar probablemente ese Flamestrike Seguramente, ¿no? No quieres meter nada en esa Bueno No quieres el Cuervo Porque te vas a robar una carta Claro, y aceleras la fatiga Claro, no quieres acelerar la fatiga Bien visto, Alex Bien visto Medif que entra Hay cartas interesantes para hacer activarlo Al menos... Bueno, doble polimorcia, meteorito No está mal, ¿no? Sí, no está mal Poner dos costes, cuatro y un meteorito Y además, turno prácticamente vacío Alana por parte de Dalesson No hay manera de tirar con ella por parte de... ¿Sabe que va a hacer 7? Porque seguramente solo quede un Flamestrike en el mazo, ¿no? Sí, sí, lo tiene contadísimo Y de hecho, probablemente también Es otro de los factores a tener en cuenta Para no usar el Cuervo Tener un hechizo para activar esa furia de Dalen O sea, perfecto Dalesson Lo que decís siempre, Mr. Perfecto Es que no falla, ¿no? Y además, otra carta de coste 5 más Que va a hacer que Solana sea todavía más grande, ¿no? Y ahí... La última carta, ¿eh? Jaina, la exánime Madre mía, ha hecho esperar a Jaiza Y eso que son casi... Casi tocallas ¿Sí? Por muy poquito Y ahí está, la de Dalesson un poquito Es que la de Jaiza la va a poder jugar ya De hecho, igual a la situación en la partida Pero el caso es que lo clave Es que Jaiza no tiene a Piros Y tampoco tiene cartas en el mazo O sea, que a partir de aquí Es que justo fíjate, Alex Que las cartas que destacábamos de Jaiza De cara a este enfrentamiento Que eran Piros y Enzot Se las ha cargado Dazon Con una polimorfia y una su cerrata Y ya está Y ya estaría Y es que eran las cartas Con las que ganaba este matcha Tu amigo El primo Ahí va El terror dacto, colega Qué nombre más Iba a decir una palabra más sonante Pero qué nombre más de tío guay, ¿eh? Sí Terror dactilo Terror dactilo es cool, ¿eh? Ahí va Y encima le voy a generar Lo que te digo es que llegado a este punto Al mago siempre le cuadran las cuentas Meteorito por aquí Un poquito de bola de fuego por allá Siempre tiene alguna forma Y si no, pues la polimorfia Que eso no hace falta hacer... La polimorfia está Para la polimorfia es sacar tú más de la red Juan Carlos Exactamente No hace falta hacer cálculos Ahí ya te viene dado Eso va solo Pues mira, hablando de polimorfia Ojo, ¿sabes quién estudia en la red Juan Carlos? Keisercillo Mira, es verdad Pero a él no le regala nadie Solo lo sabe Estudié en por University, ¿no? Claro Él se lo ha ganado todo Todo él se lo ha ganado él Ay, ay Es un genio El último robo que es un fogonazo Fijate, estaba ahí guardando No nos lo esperábamos La verdad Supongo que fogonazo pinga el 2-5 Es que siempre cuadra, macho Es que siempre cuadra Digo yo Fogonazo pinga... No, reyes, ánime ¿Por qué no? Y el cuervo que ya no tienes ningún riesgo de que te robe El problema del reyes, ánime Claro Te lo van a congelar Sí, no, no Le va a caer un metroidito Pero vamos Lo saben hasta... Vamos Hasta la cochinchina En Asia Meridional Sí, señor Nunca se acuerdan de Asia Meridional Y siempre están nuestros corazones Siempre saludaban Va a aparecer... Uy, el nerubiano es demasiado bueno Bueno, no es... De coste 6 la verdad que... Hemos visto cosas mejores Pero oye, ahí está Haciendo mesa Haciendo compañía Ahora supongo que sí que llega el fogonazo, ¿no? Uf, y dale eso a más 12 Uy, qué mano más rara Qué mano más rara La del poder de héroe de Jaina Acabo de fijar que tiene la mano un poco en la B, ¿no? No se ha hecho la manicura Está Está esa mano un poco... Ahora, esta cabeza podría ser una opción Pero tiene mucho daño Aquí... Jaina, te imagino que la jugada será Ventisca Fogonazo ping, ¿no? No sé Fogonazo ping por sacar tu elemental Más que nada Pero Ventisca es que nada Porque no te talen Con fogonazo te quedas... O sea, dejas dos... Dejas tres bichos Bueno, dos Porque haces el ping Pero dejas seis daños al final Y te mueres con la fatiga De hecho, es letal Te mueres con la fatiga Tienes que hacer Ventisca Y a la vuelta tienes que hacer Alistaza defensiva Es tu única manera de no morir El problema es que Esto no te genera elementales por ningún lado, ¿no? No A Solar es el que hace tres a dos Pues no Creo que es el que mata a uno Y te comes el daño Por su... Eso no viene bien Creo, ¿eh? No lo sé Creo que es esa Creo que es la que hace... O sea, se carga una criatura Y recibes daño en función de la vida De la propia criatura Y el ping sobre el elemental Lo cual nos invita a pensar Que a la vuelta Volverá a hacer otra Ventisca a Dalson Al menos está pensando en ello Mucha fatiga Que empieza a robar Yaisa Cuatro son ya Tiene dos oradores del sino Que lo dan de nada El bloque Que tampoco será muy útil Doble, no A por si acaso juega algo Dalson de presión Pero va a matar a Pings Eh... Le mata... Que a la vuelta a Dalson Se robará cuatro también de fatiga, ¿no? No, no Dos Él está por... Ah, dos Sí Eran dos cartas de diferencia Cierto, muy cierto Le vale Le vale para hacer este turno Como tú decías Ventisca a Pings Sacar un elemental suyo O Fogonazo Pero entonces... Es que Fogonazo no saca elemental Yo haría Ventisca como tú ¿Por qué ha hecho antes el Pings, entonces? Yo estoy contigo ahí, Alex Yo iría con Ventisca solo Porque además sacas un elemental Y de hecho te dejas opciones Para sacar otros elementales En el futuro No, es que hacer Fogonazo No era consecuente Con el gameplan que estaba llevando Porque aquí lo que quieres Es generar elementales Y generar cura Porque no tienes otra manera De curarte que no sacan elementales A partir de aquí Lo poco que pegues Te vendrá bien Si, Dalson se va a pillar Tres de fatiga Más el ping cuatro Se va a quedar a dos de vida, ¿eh? Eh... Seguramente tenga que hacer Alestrastra defensiva, ¿no? Sí, sí, sí Cien por cien, cien por cien Alestrastra... Ojo al orden Tiene que pegar primero Alestrastra Y luego curarse Bueno, no se va a poder curar Le acaba de hacer la de nuevo orador Quiere denegarle toda la cura posible Yza, Dalson Robándose tres Lo he dicho Y jugar al Alestrastra Regalándose al orador Es un problema, ¿eh? No tienes otra cosa Ya no te queda más remedio Pero me refiero Que bien jugaba Volverte de Yza Anticipándose un poco A ese movimiento también Tampoco es que Yza tuviera muchas más opciones Pero oye, ahí ha estado Y ahora las opciones de Yza Imagino que pasan por Tirar al Alestrastra Simplemente por meter algo a mesa ¿No? Alestrastra Es que tiene una polimorfia Y aquí es donde Dalson Coge la delantera Te iba a decir que a lo mejor Alestrastra era mejor Para tirarte la defensiva Siendo Yza Pero claro, no ganabas No ganabas Eso te iba a decir No, no, no O sea, si nos hubiéramos Muestrado en contar Veíamos que Yza no podía ganar No podía ganar Porque no tenía manera de amenazar Y a la vez hacer daño O sea, que aquí llegamos a este punto Con los pings Es que la fatiga de Dalson También está subiendo Pero claro Ahora se ha quedado No, pero ahora Dalson tiene elemental y Yza No La polimorfia ha sido Pero fíjate que Ese elemental de momento no pega A Piros Y ha sacado a Enzoz con la rata Sí Jugando perfecto Jugando en torno a Toff Pero espérate Pero no sé si gana Dalson Eh No porque se congela Roba 8 Ya está Ah, vale, vale Roba 8 Dalson A la vuelta ganaba Yza Sí, sí, sí Es que por eso No sabía si tenía 7 de fatiga O 8 Digo, como sea 7 Todavía gana Yza No, si eran 7 podía Ah, con el ping Le ha dejado 8 Claro Sí, sí, sí Pues estaba yo muy confiado Es que a la vuelta Moría Dalson seguro Estaba yo muy confiado Pero bueno Bromas aparte Y sustos aparte Dalson que sale directamente A esa fase presencial Nos agradecemos muchísimo Por el jugador Sí, señor De SK Ex jugador de SL Masters Digo ex Porque esto es la herencia De SL Masters Va directamente a esa fase presencial Ha demostrado por qué Es uno de los mejores jugadores De España A nivel nacional Y a nivel actual Y es que a fin y al cabo Ha hecho toda la parte Por la primera Que te ha ganado todo Sí, señor Y también es verdad Que ha tenido un poquito De fortuna las cosas como son Porque yo creo que el Enzot En este matchup Lo habías dicho tú antes, ¿Vale? Es una de las cartas claves Y esa sucia rata Pues mira Si se hubiera traído a Alana Yo creo que hubiera dolido menos Al final Porque Piros Podría haberle sacado Mucho valor No sé Es que imagínate Esta partida Con Este final de partida Que hemos vivido En vez de con lo que tenía Jason en mano Con un par de Piros Cambiaba bastante el asunto Y a Dalson Teniendo que lidiar Con un Enzot Que no hubiera sido Un Enzot Para digo Hubiera sido Un Enzot potente No, aparte Que es que El propio Enzot A poco que traiga Que decías tú Pues un Piros Y aunque sea Una maestra de mezclas Perdón Y un Piros Ya es un 5-7 El propio Enzot ¿No? ¿Y cuantos turnos hemos visto En los que Jaisa tiraba Yo qué sé Orador A mesa vacía O tiraba Y ping No tenía mucho que jugar O tiraba Yo qué sé Un meteorito Para quitarse cosas De en medio Que decías Bueno Tenía muchos turnos muertos Por culpa Provocado Por el buen hacer De Dalson Acabando con ese Piros Obviamente A ver Muchas veces decimos 6 de armadura extra De los alfazaques Que ahí están Pero que decimos Que muchas veces Dalson es un genio Pero lo de la polimorfia Piros es ABC Sí La generalidad es luego Tirar la rata De hecho desde mi punto de vista Se la juega un poco Eliminando a Piros En Irly Sin haber usado la polimorfia Lo llegó a usar luego En el 6-6 Solo de Dalson Porque al final Si quiere Yaisa Traearte ese Piros Se lo va a suicidar Ella Tampoco puedes Esperar a ver Cuando llega la polimorfia Claro Si esperas a ese Piros No sé No tenía mucho sentido Lo podría haber Incluso suicidado a Pinks Para que el rival Estuviera forzado Pero bueno Al final es un poco También lo que comentábamos Antes Igual que hemos licitado a Yaisa Por supuesto Porque ha hecho un torneazo Y sigue Eso te iba a decir Tiene opciones en lower Pero bueno Aún así Muy meritorio lo que ha hecho Plantándole cara a todo un Dalson Y la felicitamos Porque la setup Que había preparado Y las cartas Y las inclusiones Y las test cards Eran muy buenas Pues un poco más o menos Podemos decir lo mismo Por parte de Dalson Que también Tenía esas cartas claves Esa su cerrata Esos piedra loma Que al final También le han dado Bazo de valor Un turno que tuvo muy bueno Con el Draco Primordial Por ejemplo Entre otras cosas Y yo que soy el primero Que digo que jugar agro No es tan fácil Como la gente se piensa La gente El público de a pie Piensa que jugar agro Es más fácil Cierto es que tienes Menos turnos En los que equivocarte Y si hacemos el balance En control Tienes muchos más turnos En los que errar Dalson ha traído una setup Full controlera Y ha jugado cada turno Perfecto Cada match Sabiendo cuáles eran Sus win conditions Jugando en torno a ellas Teniendo claro el game plan Siempre siendo fiel a él No hay ninguna jugada En la que haya dicho Oye Esto no es consistente Con lo que estaba haciendo antes Entonces Eso hace Que Dalson me esté donde Juega una setup Full control No comete ningún misplay Sabe cuáles son Sus win conditions siempre Ha jugado perfecto Con la setup También con la mente del rival Y aquí ya de hecho Tenemos Cómo está Esa parte del Lower bracket Si no me equivoco En la cual Kaiser Ha vencido a Gengis Y Tsunami Se ha cargado a Dani Rey Así que Tsunami Se enfrentará a Kaiser En un partidazo Que no creo que nadie Se quiera perder Buah Vaya escándalo Vaya escándalo Ese Tsunami-Kaiser Que bueno Y viendo las setups Yo no quiero hacer spoiler Ya hablaremos después de ellas Pero Al final se imponía Kaiser 3-0 Contra Gengis En el duelo de jugadores madrileños Duelo doméstico Sí Se acabó poniendo Kaiser 3-0 Bastante expeditivo Y luego Dani Rey Que bueno Había sufrido contra Dalson En Irly Iba a decir en Irly Al principio del stream La primera partida del día de hoy Es el Irly El Irly total Del stream de hoy De este De este Major Series De este Qualifier El Irly desde luego Lo ganaba Dalson con E3-1 Y acababa sofriendo la misma fortuna En el lower bracket Con Tsunami Que lo que estábamos comentando Álex La vida te da ciertas oportunidades Hay que saber aprovecharlas Pues Unami lo está haciendo Sí Muchas veces se habla de suerte De casualidades Pero es que las casualidades No te traen los éxitos Tú tienes que convertir Esa casualidad En causalidad Sí señor ¿Qué te parece? Muy bonito Hoy estás tirando ahí Unas frasecitas Acción poética Las firmaba Pablo Coelho Acción poética Ayer me estuve leyendo Un par de libros de poesía En realidad no En realidad estuve Tú dices lo de conguense Pero yo creo que tú eres brasileño Pablo Coelho de toda la vida Desde chiquitito ¿Fue contigo conguen Descubrí que Pablo Coelho Era brasileño Puede ser Puede ser Yo es que siempre había pensado Que era portugués Fue contigo ¿Por qué me dijiste eso? Desde chiquitito Yo he decidido Pablo Coelho Portugués por supuesto Y un día me dijeron Hombre que es brasileño Y yo Desde entonces ya se me ha marcado Y luego tú me hiciste a mí el cruz Eso es Y ahora se te ha quedado marcado a fuego también Ahora ya sabes siempre Que Pablo Coelho es brasileño Ahora cada vez en una conversación Pablo Coelho digo Brasil es yo No, no ¿De dónde creéis que es Pablo Coelho Que te dicen que es portugués En fin Lo he dicho A la vuelta Vaya tela Bueno A la vuelta anticipando Que ya no vamos a bullying Ojo Yo lo dejo caer Es que no sabes todo Es que vaya partidazo Lo has dicho tú No, no, no Es que lo has dicho tú Pero es que lo sabes O sea Porque ya es que no es una pausa Así que Si lo dices tú Vamos a una pausa chicos Ahora volvemos Hasta la hora No, no, no